Será más tardar el 3 de abril, cuando Morena ya tenga todos sus candidatos a los puestos de elección popular. A través de una encuesta en la que va a medir diferentes factores, Morena tiene el resto del mes de febrero y todo marzo para elegir a sus candidatos de manera particular a las presidencias municipales.